Ante todo, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro miércoles de la Universidad Plan. Agradecido nuevamente con todos los participantes que han sido persistentes en todas las conferencias que hasta el momento se han dictado en este inicialmente proyecto, ahora un curso ya completo de educación médica continua en neurocirugía. Para empezar, tendría que comunicarles tres mensajitos y ya entramos en materia. El primero es agradecer que todos mantengan sus micrófonos en silencio. Pues el segundo es que ya estamos a cerca de ocho días, perdón, seis días de culminar la entrega de los documentos para la graduación de la Universidad Plan. Por favor, enviarnos documentos a la dirección de e-mail que se les ha proporcionado, pues se hace indispensable que se complete todos los requisitos para poder asegurar un puesto durante la graduación. Además, decirles que ya estamos a tres meses de la actividad más grande que tiene la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, el Congreso Latinoamericano de Neurocirugía, e invitarlos a que se vayan inscribiendo aprovechando las tarifas reducidas que hay durante el mes de agosto. Ya en septiembre y octubre van a haber otras tarifas y pues van a subir los costos. Así que sería muy conveniente aprovechar esas tarifas reducidas que hay en el mes de agosto para ir asegurando su puesta durante nuestro clan y sobre todo en el Hotel Sede. También me han informado que ya están limitadas las habitaciones dentro del Hotel Sede, así que el que quiera asegurarlas, pues que lo haga desde ahora. Bueno, sin más, los dejo con el profesor, doctor Juan Luis Gómez Amador, quien es el presidente del comité de docencia, pero como siempre, previo a eso, le solicitamos un mensaje de bienvenida a nuestro señor presidente de la federación, el doctor, profesor José Antonio Soriano Sánchez. Buenas noches, saludos a todos y hoy con mínimas palabras, porque voy a dar una conferencia, pero agradeciendo su presencia y esperando que esto tenga un impacto en beneficio de los pacientes. Adelante, Juan Luis, por favor, con el programa. Bueno, muchas gracias, doctor Soriano, darles la bienvenida a todos ustedes. Es para mí un gran gusto presentarles al doctor Redis Simón, quien se encargará de coordinar las charlas del día de hoy con un tema muy interesante. El doctor Redis Simón es el coordinador de la Facultad Sur del capítulo de columna vertebral de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía. Él, además, es expresidente de la Sociedad Paraguaya de Neurocirugía, pertenece a la Asociación Paraguaya de Cirugía de Columna, y es el jefe del Departamento de Servicios Quirúrgicos del Hospital Central del IPS. Doctor Simón, por favor, que es tan amable. Muchas gracias, doctor Juan Luis, y buenas noches para todos, apreciados colegas. Seguimos adelante con nuestra Universidad Flank y continuamos con el módulo de columna, específicamente con el manejo de las patologías degenerativas de la misma. Y en esta ocasión tendremos la presencia de dos eminencias en este tema, el doctor José Antonio Soriano y el doctor Abelino Parajón Díaz de España. Entonces, es un placer para mí presentarlos realmente a tan distinguidas personalidades en la patología de columna. El doctor Abelino Parajón Díaz es jefe de la sección de Neurocirugía del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna, y es director del Grupo de Expertos de Columna Lumbar de la Fundación AO. El doctor Parajón estará disertando sobre el tema TILIF, tanto en sus indicaciones como en la técnica para el tratamiento de la estenosis lumbar. Nuestro presidente, que todos ya lo conocen, el doctor José Antonio Soriano Sánchez, es presidente de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, presidente electo de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Columna Silaco, presidente electo del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica, past-president de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica, y past-president de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. El doctor Soriano nos disertará sobre ELIF, es decir, la fusión lumbar extraforaminal. Como siempre, en la Universidad Flank tendremos 20 minutos para cada presentación, y al final estaríamos respondiendo las preguntas y las dudas que pueden enviar a través del chat. Así que, doctor Parajón, estamos con usted. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a todos, profesor Soriano, Amador, Barrio, Simón, Duchenne y tantos otros, a los organizadores de la reunión, y por supuesto a todos los que organizan la Universidad Flank. Es un gran honor estar con ustedes. Hoy no estoy en España, estoy en las Islas Maldivas, por eso me he permitido esta pequeña licencia de llevar la camisa de flores y ponerles este fondo tan tropical. Efectivamente vamos a hablar sobre el TILIF. No tengo ningún discloser directamente relacionado, aunque sí que es verdad que he trabajado para algunos implantes y demás, pero bueno, no para algunas compañías en este sentido, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar hoy. En general, cuando hablamos de la estenosis de canal, mi primera opción siempre es una descompresión directa, porque bueno, sabemos que muchas o la gran mayoría de las estenosis de canal, sobre todo las que tratamos habitualmente en nuestro entorno, en España, son pacientes ancianos con unas columnas relativamente rígidas y en muchos casos, si la sintomatología es puramente neurológica, de claudicación o de radiculopatía, basta con una descompresión para solucionar el problema del paciente. Pero en muchos otros casos, este problema de estenosis va asociado a cierto grado de inestabilidad y entonces es aquí donde surge la necesidad de asociar pues algún tipo de estabilización y asociada a esa estabilización, pues algún tipo de fusión. Y entonces surge también la posibilidad de las cirugías mínimamente invasivas que nos permiten realizar todas estas opciones, pero además añadiendo una descompresión indirecta. En este sentido, bueno, pues el profesor Soriano nos va a hablar después de una de las opciones, tenemos muchas de ellas y una de las cirugías quizá más interesantes y que más se utilizan hoy en día es el TILIF porque el TILIF asocia la posibilidad de una descompresión directa y de una descompresión indirecta. El TILIF surge, bueno, pues en los años 80, lo desarrolla Harms como una alternativa a la cirugía que había desarrollado Clover del PLIF para paliar cierto grado de, o cierto porcentaje de complicaciones que había, como era, bueno, pues mayor lesión neurológica porque el PLIF implicaba una retracción mayor de las estructuras neurales y también a veces, bueno, pues más riesgo de fístula de líquido. Esta cirugía del TILIF y todas estas cirugías de los LILIF que es lo que permiten, bueno, pues además de la descompresión indirecta que decíamos, nos permiten también mejorar los porcentajes de fusión que hoy en día sabemos que aunque directamente no hay una correlación estadísticamente probada entre mejoría de la fusión y mejoría clínica sí que sabemos que cuando no hay una buena fusión es decir, cuando los pacientes tienen una pseudoartrosis un determinado porcentaje de ellos puede desarrollar un dolor lumbar crónico incapacitante y en este sentido, uno de los objetivos que buscamos en esta cirugía siempre es también mejorar la fusión pero además, cada día estamos más preocupados por otro factor que sí sabemos que está directamente relacionado con el pronóstico a largo plazo y con los resultados funcionales en los pacientes que es la mejora del balance sagital. La técnica del TILIF está muy bien conocida hoy en día aquí he aprovechado unas diapositivas que me prestó el profesor Bacaro y bueno, básicamente consiste en extirpar las dos facetas la faceta inferior de la vértebra superior y la superior de la vértebra inferior que habitualmente está más lateral y más caudalmente tanto más lateralmente cuanto más caudalmente vamos en la columna de manera que en S1 está prácticamente más hacia afuera que por debajo realizar una distectomía lo más completa posible y luego, bueno, pues asociar algún elemento de fusión que nos permita, como decíamos, mejorar este porcentaje de artrodesis. Con el advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas en los años 90 los doctores Fessler, Foller y algunos otros pues desarrollan estas técnicas del MISTILIF que inicialmente fueron diseñadas para realizarse con ayuda de endoscopio. En aquella época los neurocirujanos no estábamos muy acostumbrados al endoscopio aunque nuestros colegas ortopedas pues sí que lo han estado siempre un poco más pero por otro lado la tecnología del endoscopio en aquella época pues era bastante deficitaria en cuanto a, comparada con el microscopio por ejemplo, en cuanto a visualización en 3D con lo cual rápidamente la técnica se popularizó para hacerse asociada al uso del microscopio quirúrgico. Y es curiosa la evolución de la técnica porque hoy en día volvemos de nuevo con el gran progreso que ha habido tecnológico de los endoscopios a hacerla con ayuda de endoscopio aunque se haga igualmente con un abordaje tubular pero hoy en día la mayoría de las compañías están trabajando en este sentido incluso en hacerlo completamente endoscópico lo que llamamos hoy en día el endoliv. Rápidamente fueron apareciendo información científica que mostraba que el MIS-TILIF bueno pues disminuía algunas de las complicaciones y algunas de los inconvenientes asociados a la técnica abierta se empezó utilizando bueno y en muchos sitios se sigue realizando así utilizando apartados de rayos X al principio de la curva de aprendizaje mi recomendación siempre ha sido el utilizar dos aparatos de rayos para disminuir la radiación y disminuir el tiempo que se invierte cuando se ha cambiado una proyección AP a una lateral etcétera pero bueno el problema que tiene la utilización del MIS-TILIF con rayos X es sin duda o el problema principal el de la radiación la radiación del equipo quirúrgico que todos sabemos está asociada bueno pues un aumento de una serie de patologías incluso patologías tumorales y veremos como esto con el uso de la navegación pues se puede disminuir de forma importante y también nos va a permitir la navegación el disminuir el porcentaje de malposición de tornillos dado que bueno pues en el MIS-TILIF el cirujano tiene que confiar únicamente en lo que ve en sus armamentarios de imágenes ya que no dispone de la visión directa de las estructuras anatómicas como en el TILIF abierto como decía desde el comienzo del desarrollo de esta técnica quirúrgica empiezan a aparecer diversas publicaciones y a día de hoy hay muchas publicaciones ya que nos demuestran que en términos bueno pues de pérdida sanguínea estancia hospitalaria necesidad de opioides posoperatorios es un factor muy importante en cirugía de columna porque a la vez tenemos pacientes mayores a los cuales los opioides pues les ocasionan muchas complicaciones como hilos paralíticos problemas de náuseas etcétera disminución de infecciones retorno al trabajo que hoy en día que es un bueno pues sobre todo cada vez más en el mundo occidental se miden todos estos parámetros de coste eficiencia y sabemos bueno pues que el MIS-TILIF a pesar de que inicialmente pueda implicar una una inversión en tecnología como hablábamos de navegación en separadores en instrumental específico pues a medio o largo plazo este coste es menor que en el caso de la cirugía abierta a pesar de todo ello no tenemos una evidencia de grado 1 para recomendar la superioridad del MIS-TILIF sobre el TILIF abierto así que tenemos bueno pues bastante publicaciones de evidencia de nivel 2 y nivel 3 sabemos que el MIS-TILIF consigue unos porcentajes de fusión similares a los del TILIF abierto sabemos que no es necesario invertir mucho dinero en productos extremadamente caros como la proteína morfogenética de hecho por ejemplo en España apenas se utiliza ni siquiera en los seguros privados ni en la ni en la sanidad pública por su alto costo pero sabemos que es una técnica que nos permite no importa lo que metamos en el espacio intersomático siempre que pongamos una adecuada cantidad de injerto vamos a tener una muy buena fusión y lo más importante para conseguir esa fusión es hacer una buena técnica quirúrgica el TILIF tanto el abierto como el cerrado básicamente consiste en dos pasos quirúrgicos uno es la estabilización con unos tornillos pediculares que en el caso del MIS-TILIF son percutáneos y obviamente y la descompresión y fusión la descompresión como decíamos es indirecta a través de las cajas intersomáticas y en este caso también se asocia una descompresión directa que en el caso del MIS-TILIF se puede realizar pues con la ayuda de alguno de los retractores que disponemos hoy la industria nos ha proveído de gran cantidad de retractores de pala retractores de expansibles de tubo retractores de tubo rígido a mí particularmente los que más me gustan son los de tubo rígido y de hecho como decíamos antes dentro de de la bueno pues del desarrollo de esta técnica quirúrgica que ha ido parejo a la evolución de toda esta tecnología hoy en día bueno pues existen distintos grupos como el grupo del MIS-TASFORCE que tenemos en AOSPAN en el cual bueno pues hemos popularizado o intentado popularizar la técnica utilizando estos tubos rígidos y en este sentido lo que hicimos fue bueno pues hacer una estandarización de estas técnicas que bueno sin duda es lo que está pensamos contribuyendo más a la popularización de las técnicas mínimamente invasivas que se puedan estandarizar en la época en que yo aprendí estas cirugías pero la mayoría de las veces las aprendíamos bueno pues en cursos para aprender a utilizar productos específicos de la industria hoy en día bueno pues se está consiguiendo hacer una estandarización en unos pasos muy claros que luego el cirujano pues puede practicar incluso pues en simuladores en ejercicios en cadáveres etcétera en este sentido en el para el MIS-TILIF bueno pues la colocación de pacientes igual que en cualquier otra cirugía en decúbito prono igual que en cualquier TILIF abierto lo más importante pues cubrir las partes acra los huesos las prominencias óseas para que no se produzcan lesiones aunque es una cirugía que habitualmente el tiempo quirúrgico es corto bueno son manos expertas incluso puede estar en torno a una hora hora y media pero bueno habitualmente pues para un nivel el tiempo quirúrgico no suele exceder como mucho de dos horas dos horas y media tres horas pero si es un tiempo suficiente en el cual si no se protegen estas partes pues puede haber complicaciones a la hora de marcar las incisiones en piel yo siempre hago bueno pues un poco de hincapié en que no se debe de confiar ciegamente en estas referencias que muchas veces encontramos en la literatura de 4,5 5 centímetros para marcar las incisiones porque muchas veces están referidos para pacientes de gran volumen son estudios que se han hecho bueno pues en los Estados Unidos y no siempre tenemos esos pacientes aunque desgraciadamente pues en España cada vez vamos teniendo ya también pacientes con estas obesidades mi consejo marcar unas líneas de referencia con el aparato de rayos X con proyecciones API lateral sobre la piel a mí me gusta mucho dibujar en la piel del paciente y tener muy claras las referencias creo que ayuda bastante a orientarse incluso en mitad de la cirugía el cirujano puede sacar la cabeza del microscopio y ver con respecto a lo que había marcado en la piel por donde anda trabajando y creo que orienta bastante en general y bueno si se utiliza navegación pues con el puntero del navegador se pueden marcar igualmente esas líneas de referencia una vez que hemos colocado las agujas de Kirchner o incluso en el lado contralateral se pueden haber colocado los tornillos pues ya se procede a lo que es propiamente el LIF o la parte de descompresión y la parte de fusión entonces en este sentido bueno pues lo que se hace es disecar los tejidos blandos disecar los multifidos entre las fibras de los multifidos se van introduciendo de manera secuencial los dilatadores hasta introducir el tubo rígido definitivo el separador a través del cual vamos a realizar la descompresión y la fusión habitualmente para un mistilif lumbar en un paciente de un tamaño regular un diámetro de tubo de unos 22 milímetros suele ser más que suficiente para realizar una buena descompresión bilateral y por una caja de tamaño adecuado cuando realizamos una descompresión tubular simplemente a nivel lumbar sin necesidad de colocar una caja pues muchas veces un retractor de 18 o 19 milímetros dependiendo de las compañías que nos provean del sistema es suficiente y a nivel cervical pues muchas veces con uno de 16 milímetros nos puede ser suficiente una vez que llegamos a este proceso o a este punto mi consejo es la utilización del microscopio quirúrgico como veíamos en las diapositivas por las que he pasado con un poquito más de rapidez antes algunas de las ventajas que tiene el microscopio es que nos permite tengamos la distancia interpupilar que tengamos tener una muy buena visión tridimensional cosa que por ejemplo con las lupas quirúrgicas no siempre vamos a tener pero además bueno pues tiene otras ventajas que ya conocemos que permite que el ayudante vea lo mismo que vemos nosotros el equipo quirúrgico a través de una pantalla lo puede ver etcétera todas las grandes ventajas que conocemos de la utilización del microscopio abrimos la faceta con ayuda de una monopolar y entonces ya nos vamos a encontrar habitualmente con esta imagen bueno esta es la imagen ideal que todos queríamos ver muchas veces aquí lo que tenemos sobre todo en estenosis de canal como estamos debatiendo en este tema de hoy pues vamos a tener a veces unas facetas hipertróficas así que aquí sí que bueno pues un poquito el conocimiento previo de las imágenes preoperatorias nos va a hacer tener una idea de si las facetas están más verticalizadas si las facetas están muy hipertróficas si hay un panus alrededor de las facetas etcétera y eso nos va a servir muy bien para orientarnos el mistilipo se puede empezar directamente en la línea interlínea articular que a mí me gusta mucho hacerlo como aquí directamente buscar la interlínea y empezar a fresar la faceta inferior de la vértebra superior o algunos autores recomiendan por ejemplo el doctor Fessler hace mucho hincapié en esto y también nos puede servir en el caso que decía de unas facetas muy hipertróficas que nos vayan a desorientar mucho para encontrar la interlínea articular ir un poquito más medialmente y buscar el borde inferior de la lámina superior como si fuéramos a hacer simplemente una laminectomía y desde ahí ya ir disecando hacia afuera con el Kerrison y con el motor de alta velocidad ahí ya depende un poco de las preferencias del cirujano cuando se trata de una estenosis de canal esta técnica es muy válida es decir ir de medial a lateral porque al final vamos a necesitar descomprimir completamente cuando la indicación del TILIF es por otro motivo y no queremos hacer una descompresión directa excesiva sino que simplemente queremos centrarnos en la parte del TILIF por ejemplo en un caso de una reintervención de un paciente que tenga una inestabilidad y en la línea media tengamos sospecha o conocimiento por la resonancia preoperatoria de que hay mucha fibrosis o haya podido tener una fístula de líquido previa etcétera una durotomía y queremos huir de la línea media pues aquí no tenemos más remedio que ir directamente a buscar la interlínea articular y luego lo que hay que hacer es resecar la faceta superior de la vértebra inferior hasta tener una visión como la que tenemos ahí y entonces el ligamento amarillo vamos a ver el borde ahí lo abrimos un poco o mucho eso también depende un poco de la orientación como decíamos antes de las facetas de en qué nivel estamos ahí tenemos que ir un poquito más medial por ejemplo en 3-4 o estamos bastante más lateral en el 5-S1 pero al final lo que vamos a tener es la visión amplia del disco y entonces lo más importante en el T-Lift esto sin duda para conseguir una buena fusión es hacer una muy buena disfectomía hay que perder o mejor dicho emplear pues un tiempo en realizar la resección del disco lo más amplia posible claro cuando uno hace abordajes anteriores se da cuenta de qué poquita cantidad de disco se quita habitualmente por un abordaje posterior por eso aquí hay que incidir mucho habitualmente con quitar 2 tercios o 3 cuartos es más que suficiente y es una distectomía muy amplia muy importante extirpar todo el disco que se pueda no solo para conseguir una buena fusión sino también porque si nos dejamos aquí resto de disco nos puede pasar y lo hemos visto y desgraciadamente algunos de ustedes habrán tenido esa experiencia que podemos provocar al insertar la caja una hernia de disco si el disco tiene una consistencia gomosa de un disco joven puede actuar de forma como una membrana elástica y empujar la caja del tilizo hacia afuera como decíamos antes no importa lo que metamos si hacemos una buena distectomía poniendo cualquier tipo de injerto local y algún aumentador o lo que sea nos vamos a conseguir una muy buena fusión se pueden utilizar cajas de tipo banana habitualmente o teóricamente para conseguir una lordosis quizás sean mejores si se colocan anteriormente a través del tubo es un poquito más difícil hay que angular un poco el tubo a veces hay que liberarlo de su unión con la mesa con el soporte y bueno pues la mayoría de las veces lo más sencillo es utilizar una caja recta que también puede producir una muy buena descompresión y también nos va a ayudar a hacer una muy buena fusión y como decíamos una descompresión contralateral en este caso de la astenosis de canal asociada por ejemplo a la glistesis que sería el caso más típico de la patología que estamos hablando hoy pues entonces lo que hay que hacer es inclinar un poco el tubo hacia el lado contralateral hacia el lado del ayudante inclinar la mesa también un poquito hacia el lado del ayudante y hacer una descompresión over the top se fresa la parte inferior de la apófisis espinosa y se va pues a limar la lámina contralateral ligamento contralateral y ahí se pueden ver las dos raíces contralaterales y bueno el último paso pues sería efectivamente la colocación de las barras muy importante meterlas subfaciales para que no se produzcan pull out y bueno y el cierre ¿no? distintas variantes técnicas del TILIP dependiendo de los implantes que se utilicen hoy en día hay algunos implantes muy finos que ya no son las torres de antes y nos permiten incluso en algunos niveles por ejemplo en 4 o 5 pues colocar los 4 tornillos y luego como se ve en la imagen inferior derecha pues trabajar cómodamente a través de entre los tornillos con el tubo ¿no? si se fijan las potenciales complicaciones que tiene esta técnica básicamente la mejor forma de evitarlas es hacer una muy buena descompresión es decir cuando uno empieza a hacer esta técnica pues habitualmente hace un pequeño agujerito cree que es lo suficiente para meter una cajita pequeña y ahí es donde vienen las complicaciones quitar bien las facetas quitar bien el ligamento tener una muy buena visión no hace falta perseguir y tratar de buscar la raíz saliente eso no siempre es imprescindible si hay un fragmento discal que conocemos o que sea si se puede buscar sino no es imprescindible buscar esa raíz muchas veces el buscarla lo único que hace es irritarla pero si tenemos que tener una muy buena descompresión para tener la capacidad de meter la caja sin ningún problema como decía hoy en día tenemos simuladores muchos cursos que nos permiten bueno pues practicar la técnica quirúrgica incluso aplicaciones que se puede uno descargar la navegación como decía nos ha permitido disminuir mucho el riesgo de radiación de todo el equipo quirúrgico y también estamos en tiempo por favor y también disminuir el riesgo de complicaciones de mal posición de tórmica decía que esta técnica se puede practicar incluso la navegación y como les decía bueno pues no es una técnica que esté exenta de complicaciones pero tampoco es una técnica que sea la panacea ahora veremos el profesor Soriano nos va a mostrar otra de las posibilidades y quizá en este sentido la falta de lordosis pueda ser una de las mayores críticas que se puedan hacer a el mistiliv algunos han propuesto la utilización de cajas expansibles como una de las posibles alternativas para mejorar la lordosis y sin duda bueno pues lo que va a venir en el futuro pues la utilización de los robots la utilización de la inteligencia artificial y cada vez más bueno pues la posibilidad de realizar esta técnica de manera ambulante muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias doctor Abelino agradecemos su presentación y ahora pasamos con el tema de E-LIF la fusión lumbar traforaminal con el doctor Soriano profesor ok voy a compartir la ¿están viendo? si doctor bueno voy a hablar de una técnica que es la fusión extraforaminal intersomática lumbar y voy a aprovechar todos los antecedentes que expuso el profesor Abelino para no estar repitiendo simplemente son dos técnicas similares y se pueden aprovechar dos técnicas similares para que vean como el pensamiento del hombre puede seguir evolucionando a pesar de eso esto es el centro médico ABC en México donde donde yo trabajo el TILIP tiene todas estas ventajas que ya describió Abelino muy importantes y demostradas en medicina basada en evidencia más de once mil artículos con buenos resultados sin embargo siga habiendo una buena cantidad de durotomías aún en manos de expertos como Richard Fessler y colaboradores 5% de durotomías y el grupo de AOSPINE ha presentado una revisión donde hasta el 11% de los pacientes pueden tener radiculitis o disespecias etcétera y un metanálisis donde hay hasta el 9% de complicaciones en el grupo de TILIP mínimamente invasivo principalmente desgarros durales como ven acá y daño de las raíces nerviosas de salida o de paso que básicamente en conclusión son complicaciones relacionadas con la descompresión foraminal y o con la inserción de la caja y eso es muy importante entonces derivado de esto es lógico que el pensamiento tenga que ir hacia una idea de seguridad hacia el paciente cómo evitar esas complicaciones como puso en esa diapositiva Avelino y una de las formas para evitarlo ha sido descrita por Kurzbuch a través de una nueva técnica una fusión extraforaminal y después la parte mínimamente invasiva también por Federico Landrell y colaboradores donde básicamente la novedad es un abordaje mucho más lateral si vieron la imagen que ponía Avelino donde el tubo estaba acá prácticamente sobre la faceta medial comparado con este porque se usan corredores completamente diferentes y la resección sólo de la faceta inferior o lateral para dejar la faceta medial por lo menos durante la introducción de la caja como un mecanismo de protección para no lesionar la duro para disminuir la posibilidad de lesión de duro de raíces nerviosas cómo es esto se los explico miren esto es una columna lumbar de provista de láminas en la parte de atrás de todos los elementos posteriores una imagen sumamente bonita de la literatura los rojos son los pedículos estas son las raíces nerviosas en cada segmento estos son los discos intervertebrales se ven perfectamente bien y este es el famoso triángulo de seguridad de cambio es un triángulo ideal porque a través de él es que podríamos trabajar para descomprimir un foramen y también para meter una caja con la mayor seguridad posible en este esquema una vez visto de esta manera transpolamos esas referencias esas imágenes a la parte donde está todavía donde todavía se ven los elementos posteriores de la columna como ven acá pedículos triángulo disco etcétera una sobreposición y básicamente en el tilip tradicional descrito por Foley por Fessler por Larry Kuh por Schoender etcétera todos ellos buenos amigos aquí ven la imagen donde se trabaja esto amarillo que es la faceta medial en su unión con la lámina superior entonces cuando nosotros trabajamos ahí si lo transpolamos al interior vean que el margen de exposición de la dura madre es bastante amplio exponemos tanto la dura madre en todo el receso lateral casi hasta la línea media y también exponemos la raíz de salida por lo tanto es lógico pensar que cuando hacemos un abordaje de esa naturaleza nuestras posibilidades de retraer la dura son importantes sobre todo si no tenemos cuidado y probablemente ello explique el por qué hay una incidencia importante de durotomías y de lesiones radiculares cuando hacemos un ilif y respetamos la faceta medial para la inserción de la caja al principio y solo tomamos la faceta lateral como ven aquí marcada por estas líneas verdes si nos vamos al interior del canal vemos que no estamos ni contra la raíz de salida ni contra la raíz de paso de hecho tenemos un margen importante por fuera de la dura madre que nos permite probablemente tener menos posibilidades de lesionar sobre todo la raíz de paso y la dura madre y su contenido entonces es lógico pensar que introducir una caja acá puede tener beneficios para el paciente este sería el esquema radiológico es una radiografía de un paciente ya con un tilil y con tornillos transpediculares solo para que vean como aquí solo quitamos la faceta lateral y no fue necesario tocar ni siquiera la faceta medial es un evento bastante bastante usual para lograr este efecto y tener la menor retracción posible sobre la dura usualmente utilizamos un corredor muy diferente al del tilil tradicional que es entre el multifidus y el longísimos acá entramos entre el músculo longísimos y el costalis en la parte lateral y aquí ven claramente que es un corredor completamente diferente para hacerlo más demostrativo aquí tenemos las diferencias en un tilil vamos mucho más medial entre multifidos y liocostalis y acá vamos mucho más lateral entre longísimos y liocostalis como pueden ver acá entonces si hay una diferencia en el ángulo de entrada esta preservación de la faceta medial como un tip importante puede ser una buena medida de seguridad para disminuir esa área de la dura madre y la manipulación de la misma y el grado de retracción aquí tienen el ejemplo vean esta es una imagen del transoperatorio una imagen tridimensional para que vean la posición del tubo yo siempre uso tubos no expandibles y vean como estoy respetando la faceta y ya estoy introduciendo la caja se ve claramente como estoy por fuera de los músculos para espinales más importantes y al haber respetando parte de la faceta lateral la faceta medial porque no las necesito para meter una caja inclusive grande aquí tienen otros esquemas claramente esto es una breve película del mismo procedimiento solo para que vean como se hace la planeación radiológica y como se pueden seguir las diferentes capas anatómicas sin ningún problema porque son muy visibles una vez que uno está trabajando usualmente para un segmento hacemos una incisión de no más de dos centímetros y vamos a la piel tejido celular subcutáneo la fascia toracolumbar la extensión de la fascia toracolumbar la fascia común con su gracia interfacicular y después identificamos en su contraliliocostales y longísimos que es muy fácil lo podemos hacer inclusive con el dedo e introducimos el tubo de manera bastante oblicua alrededor de 45 o 50 grados para llegar al proceso facetario vean que tan laterales estamos acá una vez que estamos ahí hacemos un peeling de las facetas así como en la base de cráneo identificamos la anatomía los diferentes aspectos anatómicos y finalmente deliramos solo la faceta lateral con confianza porque tenemos la certeza de que corresponde al triángulo de cambio abajo de la faceta lateral no hay absolutamente nada y entonces una vez que tenemos el triángulo de cambio podemos con confianza disecarlo y aprovechar para meter la caja etcétera hemos publicado los landmarks para esta técnica en diferentes revistas los pueden consultar y esta es la imagen esquemática más o menos de cómo colocamos el tubo y más imágenes de otros pacientes para que vean cómo siempre estamos respetando la faceta lateral entonces en la técnica que nosotros practicamos todos los días utilizamos una guía de Kirchner y después sobre la guía un tubo que queda intervertebral para poder hacer la disectomía el raspado de los platillos terminales y la inserción del injerto a través de un embudo sin necesidad y este tubo este tubo en particular nos evita la necesidad de tener contacto con las estructuras externas es decir con la dura madre con las raíces etcétera no lo necesitamos por lo tanto otro tip es que el uso de una guía de Kirchner y cajas canuladas son un mecanismo eficiente para evitar desplazamientos peligrosos de la caja contra las raíces recuerden que la caja la metemos a martillazos como ven acá es una caja que tiene que ser más alta de lo que usualmente es el espacio porque entra a presión y ese es un mecanismo de sujeción de la caja y finalmente esta es la postura de la caja entre la raíz de paso y la raíz de salida esta es la herida usual que tenemos al final y nos podemos ayudar de neuronavegación para mejorar la precisión en la colocación de las cajas y los tornillos como pueden ver acá pero una cosa bien importante es un canal de trabajo intervertebral como ven acá para la realización de la disectomía y la preparación del platillo terminal y la impactación del hueso que también es un mecanismo de la seguridad para evitar presión de las raíces nerviosas obviamente hay raspas hay driles hay cucharillas especiales para lograr la meta y al final poder poner una caja a través de este tubo como pueden ver acá que idealmente debe estar en la mitad anterior de la vértebra para lograr una adecuada lordosis al final de la cirugía como pueden ver acá vean esta caja completamente en la porción anterior del espacio intervertebral a pesar de ser un segmento L5S1 es sumamente factible a través de esta técnica y un caso acá tienen de un paciente con una listesis anterior y simplemente para mostrarles como aún en esos casos es factible colocar una caja realinear que es muy importante descomprimir etcétera y qué pasa cuando hay que hacer una neurodescompresión en pacientes con canal lumbar estrecho severo aunado a otras patologías porque como lo dijo Avelino en canales estrechos puros no necesitamos hacer fusión bueno pues podemos utilizar dos cirujanos con dos microscopios con dos accesos simultáneos como pueden ver acá y estar haciendo diferentes una descompresión simultánea para colocar cajas hacer la técnica y vean lo que podemos lograr una realineación una prolongación de los espacios con una gran cantidad de hueso en el interior y una descompresión como ven acá completita de un lado y del otro o sea más descompresión no se puede y vean el otro segmento completamente descomprimidos entonces le podemos resolver el paciente esta técnica es una técnica novedosa que requiere de más estudios para probar su eficacia yo tengo a la fecha alrededor de 450 pacientes pero hicimos un cohorte de los pacientes hasta el 2021 eran 290 pacientes 59% mujeres 41% hombres con un índice de masa corporal el 26.6 por supuesto hay muchos pacientes con sobrepeso en México y obtuvimos unos resultados bastante satisfactorios ver la reducción del VAS radicular en aproximadamente el 87% a menos de 1 y del VAS lumbar a menos de 2 más de 76% de mejoría en los pacientes una mejoría en el ODI lumbar de más del 72% todo ello estadísticamente significativo con sangrados transoperatorios en promedio de 86% independientemente del número de niveles estancias intrahospitalarias de aproximadamente 3.5 días y un promedio de cirugía de alrededor de 2 horas y cuarto 2 horas y media incluyendo piel a piel considerando que para todos los casos prácticamente usamos neuronavegación lo cual es un tiempo razonable e inclusive muchas veces mejor que con la cirugía abierta y dentro de las complicaciones no hemos tenido una sola fístula de líquido cefalorraquídeo en esos más de 400 pacientes hemos tenido un deterioro neurológico transitorio en el 1% de los pacientes disestesias leves en el 3.6% de los pacientes y severas en el 1% lo cual definitivamente es mejor que lo que la literatura reporta para el mistilipo como ganancia secundaria también y esto lo publicamos en el Asian Spain Journal hemos demostrado que la atrofia muscular que se logra por efecto de entrar completamente laterales es mínima es mínima comparado con lo que pasa con la cirugía abierta por ejemplo diferencias de tan solo 3.9% en un lado y 3.5% en el otro este es bastante bueno prácticamente no hay atrofia muscular entonces los pacientes quedan muy funcionales y publicamos un artículo también en esta en la revista medicine para demostrar que las tasas de fusión usando escalas de unidades Honsfield oscila alrededor del 85% como ven acá lo cual es bastante satisfactorio y muy comparable con las cirugías abiertas en conclusión la fusión extraforaminal lumbar es una variante del TILIR usando otro corredor es completamente más lateral persigue exactamente los mismos objetivos que el TILIR pero tiene la ventaja clarísima como se los acabo de mostrar explícitamente de minimizar el área dural expuesta y la posibilidad de urotomías y lesión de raíces nerviosas de hecho nuestros colegas neurofisiólogos hicieron un trabajo porque en todos estos casos en uno solo no ha habido una respuesta neurogénica que sugiera una irritación durante el paso de la caja de alguna raíz nerviosa entonces es una técnica bastante aceptable no quiero despedirme llevo 15 minutos de la plática y no quiero despedirme sin antes recordarles nuestro congreso de Miami y invitarlos va a ser un gran congreso una fiesta científica se está llenando muy rápido el hotel estamos impresionados se está saturando así que les aconsejo a todos que por favor se sumen porque no quiero exagerar pero va a estar espectacular todo el evento muchas gracias y con esta diapositiva me despido de ustedes muchas gracias profesor Soriano excelente presentación bueno tenemos esperamos las preguntas en el chat no tenemos ninguna pregunta todavía hay una aquí doctor Soriano doctor Parajón que preguntan si utiliza monitoreo e intraoperatorio de rutina si yo si de rutina en el 100% de los casos doctor Abelino no nosotros habitualmente lo que si utilizamos casi siempre es la navegación pero habitualmente en este tipo de técnicas no utilizamos neurofisiología intraoperatoria muchas gracias doctor Soriano conocemos su experiencia con las técnicas tubulares para tanto mis TILIF y ahora mis ILIF en su opinión en su opinión es el avance vamos a decir la progresión de la técnica del TILIF el ILIF va a ir reemplazando al TILIF o es como usted decide que paciente usar una traforaminal o una extraforaminal depende de los parámetros anatómicos de la deformidad de la faceta que es lo que le guía para decidir si mira creo sin duda después de haber hecho muchos TILIF y ahora tener casi 500 casos de ILIF que el ILIF es una modificación a la técnica del TILIF mucho más segura y que te permite lograr exactamente los mismos objetivos con las ventajas de seguridad que son muy importantes que ya mencioné pero también hay una cosa más si tú entras más oblicuo tienes la oportunidad de poner las cajas más anteriores y entonces lograr una mejor lordosis en los pacientes tenemos un trabajo de de balance sagital con esta técnica y la verdad estamos hiper sorprendidos con lo que se puede lograr a través de un ILIF de manera que yo sí creo que el ILIF es una técnica que cuando se empiece a difundir seguramente mucha gente la adoptará de esa manera y antes de de pasar al doctor hay una pregunta doctor Soriano pregunta la curva del aprendizaje del ILIF ok fíjate lo publiqué lo publicamos en dos revistas primero publiqué lo que pasó conmigo de manera empírica porque yo no fui a ninguna escuela a aprender ILIF empiezas a hacer la técnica y eso me llevó exactamente 40 casos está publicado y después creo que están en 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 journal en la revista columna columna y después en la revista mexicana de neurociencias mis fellows publicaron una cosa muy interesante de curva de aprendizaje basada en repetición de tareas en gráficos de repetición de tareas una cosa que hizo la universidad de toronto y su curva de aprendizaje de ellos fue de 15 casos o sea si uno conoce la anatomía si uno conoce los parámetros específicos la angulación del tubo los surcos de los músculos etcétera etcétera 15 casos te lleva en dominar esta técnica para hacerla segura doctor Amelino una pregunta yo sé que lo mencionó en su charla pero para resaltar porque hay siempre la como decir la parte comercial en cuanto a BMP y todo eso es bastante fuerte yo sé que usted hizo un trabajo sobre qué injerto usar usar o no BMP y todo eso usted mencionó de paso que realmente no hay diferencia pero su recomendación actual su trabajo que vi era de 2017 ahora 2022 cuál es su recomendación en cuanto a qué tipo de injerto usar en las cajas sí bueno sigue siendo la misma básicamente lo que utilizamos nosotros es injerto local el hecho de utilizar el motor de alta velocidad no implica que se quede uno sin injerto cuando hace la descompresión porque se puede utilizar a modo de osteotomo para hacer los cortes y coger un trocito de faceta para rellenar y luego asociarle habitualmente matriz o sea desmineralizada es lo que solemos utilizar realmente proteína morfogenética en España se utiliza poquísimo en algún caso de pseudoartrosis únicamente doctor Julio Pozuelos tiene su mano levantada doctor Pozuelos gracias Reddy bueno felicitaciones excelentes charlas una pregunta quizá compartida para los dos bueno yo tengo en estos días casualmente dos casos de pacientes en los que se han hecho un cliff y las cajas se han regresado y han compresionado las raíces nerviosas entonces quizá aquí la pregunta Abelino es tu experiencia que recomiendas para evitar esto esta esta situación porque también no es bueno estar raspando mucho los platillos porque porque alguien mencionaba de que haces más daño y puede traer otras consecuencias o se puede impactar dentro del cuerpo etcétera tu recomendación para evitar una subsidencia de la caja intersomática y José Antonio me imagino que en esa técnica solo se pueden utilizar cajas rectas para para poder introducirlas hasta la la línea media de la vértebra esa es la pregunta bueno la respuesta en parte ya la ha dado usted mismo pero efectivamente la utilización de cajas tipo banana pues disminuye considerablemente ese riesgo es más difícil que una caja banana entre pero también es más difícil que salga luego efectivamente en pacientes ancianos hay que evitar el raspar mucho los platillos pero en pacientes jóvenes no tenemos ese problema ahí sí se puede trabajar un poquito habitualmente el hacer una compresión de los tornillos ayuda un poco pero yo creo que el factor principal es como decía en la charla quitar la mayor cantidad posible de disco muchas veces el que haya un pequeño remanente de disco actúa un poquito como muelle elástico y va empujando la caja poco a poco y desafortunadamente pues a pesar de todas estas cosas seguimos viendo que sí que hay un pequeñísimo porcentaje de pacientes en el que puede suceder eso cuanto la morfología de la caja y eso está descrito también influye las que son tipo bala pues entran más fácil pero también pueden salir más fácil entonces bueno yo creo que dependiendo del tipo de paciente pues uno se puede plantear ahí la selección de la caja si mi opinión es que la causa número uno de extrusión de las cajas es el tamaño insuficiente muchos cirujanos tienen pánico y yo veo con mucha frecuencia ustedes vieron el tamaño de las cajas en los pacientes que acabo de presentar bueno pues yo veo con mucha frecuencia en conferencias inclusive de expertos cajas que parece un témpano adentro del espacio una caja que jamás ocupó todo el espacio mucho menos entró a presión nosotros hacemos medidas preoperatorias del espacio intervertebral para decidir el tamaño de la caja no confiamos en las medidas que uno puede tomar internamente ni en el buen sentimiento medimos en la tomografía y después lo aumentamos por lo menos 3-4 milímetros a la caja para saber que va a entrar impactada y la segunda clave para que no se salgan es tratar de que cuando pongas tu sistema de aplicación darle una curvatura adecuada a la barra y a la mesa a la mesa extender la mesa para que la parte posterior del espacio intervertebral se cierre yo me quedo tranquilo cuando veo que el dorso de la caja claramente está más grande que el espacio intervertebral en el muro posterior y sabes que no se va a salir jamás eso creo que es algo bien importante bien importante yo he visto he visto a colegas ahorita tocaste un tema muy interesante José y es que por ejemplo el tamaño de la caja estoy de acuerdo he visto colegas ortopedistas que vamos a meterle una caja nueve no mejor una diez no mejor metamosle una doce y cuando sentimos meten unos ladrillos adentro de los espacios que entra tal presión que a mí me da espanto y hasta volteo la cara porque empiezan a meterlo a martillazos como se había mencionado entonces también ese es un buen punto José el tamaño de la caja pero hay gente que le gusta poner cajas y yo estoy en contra de eso mucho más grandes del espacio y algunos colegas ortopedistas tienen esa manía no ignoro porque quizás por evitarse el miedo de que se les vaya a salir y que quede ajustada pero ese es un punto bien importante porque eso te altera la dinámica de la columna por eso hay que medirlas pre-op exactamente ahora lo que decías de la mesa José es ponerla recta nuevamente para que otra vez se vuelva a angular la columna ¿entendí o no? ¿cómo es? nosotros tenemos que evitar a toda costa generar hipolordosis en los pacientes lo mencionó Abelino entonces al finalizar la colocación de la caja y cuando ya vas a fijar tus tornillos a la barra hay que tener dos trucos uno extender la mesa para que se genere lordosis extensión no flexión extensión y después darle una curva a la barra para que cuando atornilles la misma barra force los tornillos para tener una especie de muelleo para que se cierre el espacio atrás y con eso generamos lordosis entonces ganamos dos cosas ganamos que no salga la caja y generamos lordosis el medir intraoperatoriamente con el puntero del navegador medimos el espacio y como dice el profesor Soriano añadimos unos milímetros eso ayuda bastante y luego bueno una cosa que nos ha mencionado porque realmente es caro a día de hoy es muy caro pero creo que sí que aunque no no está demostrado que sean útiles por ejemplo para la lordosis pero sí para esto creo que son muy útiles son las cajas expansibles porque eso sí permite el aumentar un poquito la altura no para meter una caja disparatadamente grande que rompa los platillos pero sí ayuda mucho a prevenir el que salga la caja claro o usar cajas canuladas porque para mí para mí la gran clave del éxito es el que la caja lleva una guía que te permite cuando estás o sea vaya a veces hemos tenido pacientes tan rígidos que queremos meter una caja y llega el momento donde se rompe la caja pero jamás se desplaza en una dirección adecuada jamás no se puede porque lleva una guía de alambre que de alguna manera no te permite porque como cuando llega la trompa de la caja al hueso en el espacio intervertebral eso le da una estabilidad que se asocia a la misma a la misma guía y para mí las cajas guiadas son una cosa bien importante bien importante tenemos una pregunta del doctor Miguel Andrade que tiene la mano levantada después el doctor Luis Duchen gracias muy buenas noches a todos una felicitación a ambos profesores una pregunta en relación a la presentación del doctor Avelino él en la técnica del Task Force de Ospine mencionan primero poner los tornillos el doctor Soriano aparentemente pues pone primeramente la caja y luego los tornillos en una publicación de la Ospine precisamente en relación a la encuesta la mayoría prefiere poner primero la caja y luego los tornillos pero bueno casi es muy similar en relación a esta experiencia si ambos profesores ante la experiencia con los tornillos y luego la caja primero la caja y ambos tornillos y cuál sería la recomendación gracias 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 sí bueno esta recomendación está basada realmente en una evolución de mi experiencia personal y también luego discutida en el grupo cuando se utilizan los tornillos o sea cuando se utiliza navegación obviamente primero hay que colocar los tornillos porque si no al colocar la caja pues va a haber una descalibración en el plano sagital se aumenta y sobre todo cuanto mayor es la caja pues mayor descalibración va a haber entonces hay que colocar sí o sí los tornillos o unas guías agujas de Kirchner o de algún tipo sobre las que luego colocar los tornillos y cuando se hace la técnica utilizando rayos nuestra experiencia es que si hacemos primero la descompresión y luego vamos a poner los tornillos habitualmente el espacio se llena de aire y entonces en la visión AP se pierde un poquito la visión de los pedículos es verdad que bueno eso no es un inconveniente pero bueno en mi experiencia personal pues me ha hecho decidir el colocarlo de esa forma pero como bien decías hay muchos cirujanos que prefieren primero poner la caja igualmente y ya está pero bueno esa es mi recomendación basada en esos criterios no cabe duda que las experiencias personales sobre todo tratándose de cirugía modifican la conducta de las personas pero yo estoy justamente al revés que Abelino yo al principio platicando con Larry Koo y con Richard Fessler y con Michael Wan ellos decían y sobre todo porque no había cajas de trompa aguda ni guiadas nada todos eran unas balas pero de trompa chata y con frecuencia a la hora de dar martillazos había el riesgo de que la caja se desplazara hacia donde no quería si le dabas un martillazo a la raíz o de paso o de salida y entonces ellos por ese temor lo que hacían es poner tornillos poner una separación en el lado contralateral para ampliar el espacio e inclusive a veces metían algo en el espacio para separarlo y poder meter la caja con más confianza entonces al principio yo empecé a hacer eso cuando llegaron las cajas canuladas lo dejé de hacer me estorban los tornillos a mí me estorban mucho para trabajar con comodidad y entonces eso hizo que se acortaran mis tiempos y demás son las experiencias de cada quien las dos cosas son válidas al final claro gracias muchas gracias tenemos dos preguntas en el chat para el doctor Soriano primero dice si encuentra alguna dificultad en el nivel L5-S1 para el ILIF y juntando con otra pregunta doctor Soriano cuánto tiempo le llevó al inicio cuando empezó a hacer esta técnica y cuánto tiempo le lleva una cirugía ahora en este momento entiendo que la pregunta si sin duda que cuando tú vas teniendo experiencia los tiempos se van acortando yo le he platicado públicamente que la primera vez que hice un TILIP tardé 7 horas y fui con Larry y me dijo pues que estás con suerte y yo tardé 7 y media o sea estamos iguales eso es así obviamente cuando se fueron modificando el conocimiento y fuimos aprendiendo todo lo que hoy sabemos hoy me puedo tardar una hora y media en un paciente sencillo y a veces me puedo tardar 3-4 horas en algo muy complejo sobre todo cuando hay que descomprimir cosas grotescas al final el promedio lo puse ahí alrededor de 2 horas y cuarto 2 horas y media cuando es un solo nivel cuando son más de uno ya no te tardas tanto por cada nivel son 140 150 minutos por nivel promedio en los multinivel porque ya el acceso y todo eso pues lo haces al mismo tiempo no cuenta entonces más o menos esa es la idea y la pregunta si encuentras dificultad en el 5S1 doctor Sariano ninguna de hecho les mostré una imagen del OAR con el 5S1 y como la cresta ilíaca queda completamente lejos inclusive crestas gruesas crestas largas nunca he tenido que drilar la cresta ilíaca nunca he tenido que abortar un procedimiento porque no puedo meter una caja y hoy ya no quise agregar eso porque el tema era canal lumbar estrecho pero en otras ocasiones les he mostrado un sinnúmero de el 5S1 para que vean como inclusive discos colapsados los podemos les podemos dar los dos y si lo hacemos bien sin problema yo creo inclusive que el ilífe es la técnica ideal para el 5S1 siempre lo digo excelente muchas gracias doctor Abelino una pregunta también si el espacio es reducido el tamaño de la caja la comparan con los hijos adyacentes la pregunta ¿cómo calcula el tamaño de la caja en esos espacios? si bueno como decía el profesor Soriano o bien preoperatoriamente uno lo mide en los estudios que tenga o nosotros lo que hacemos es interoperatoriamente con el puntero del navegador medirlo si el espacio está muy colapsado últimamente estamos utilizando mucho las cajas expansivas mucho afortunadamente bueno pues nos lo permiten y a pesar del tema económico pues las utilizamos si que es verdad que en estas cajas hay que tener mucho cuidado dos cosas no confiar en que la caja vaya a abrir el espacio es decir el espacio lo tiene que dar el cirujano meter dilatadores secuenciales hacer una buena distectomía hacer una buena preparación porque si no en la lucha de titanio contra el hueso siempre gana el titanio si uno intenta que toda la ganancia de espacio sea expensa de abrir la caja la caja va a romper los platillos y luego mi experiencia también como decía el profesor Soriano me ha hecho que si el espacio está demasiado colapsado y vamos a utilizar una caja expansiva aunque hacemos todo el procedimiento con navegación en el momento de expander la caja si metemos un aparato de rayos porque en alguna ocasión nos ha pasado que uno se confía demasiado y de repente cuando se da cuenta ha roto el platillo yo en espacios en espacios muy colapsados y sobre todo en pacientes añosos rígidos muy rígidos la verdad es que ni siquiera meto cajas porque el riesgo es alto lo que hago es hacer una fusión igualita como la vieron pero sin caja o sea impacto el hueso en el espacio raspo el emplate impacto mucho hueso 15-20 gramos de hueso y lo fijo así es una fusión intrasomática pero sin caja pues si si ya el espacio está tan colapsado tiene un soporte natural de carga si necesitas generar una lordosis pues entonces a esos pacientes tienes que hacerles una osteotomía porque están rígidos Smith-Peterson y entonces tratar de hacer otras cosas diferentes que no son para canal lumbar estrecho son para otras razones diferentes claro la amplia del foramen una foraminotomía y fija ahí mismo doctor Chen tiene la mano levantada doctor Luis doctor Soriano cuando tiene una listesis como en el caso que mostró primero reduce la listesis con los tornillos o se ayuda con la caja en la reducción esa es una buena pregunta todas las todas las guías universales y demás mencionan ya con mucha claridad que no hay ninguna evidencia de que la reducción de una listesis sea un objetivo primario especialmente en las listesis de bajo grado entonces a mí eso generalmente no me preocupa si tú haces una buena descompresión generalmente al meter la caja se realinea parcialmente el segmento y cuando pones la extensión de la mesa y la curvatura de la barra se realinea todavía más como vieron en ese caso y eso es suficiente no me preocupo demasiado por ese hecho y claro antes de esto tenemos unas medidas paramétricas del balance sagital y de la lordosis y todo y reconocemos que objetivos buscamos si en realidad es indispensable reducir la listesis que eso tiene muy pocas indicaciones hay trucos biomecánicos para hacerlo se juega con las cabezas de los tornillos en vez de tornillos de cabeza variable de ángulo variable tornillos rígidos primero pones un tornillo más profundo en la vértebra listezada para jalarlo etcétera hay muchas cosas que se pueden hacer hay trucos pero en general no es algo que debe ser preocupante perfecto muchas gracias doctor Abelino en paciente con osteoporosis si puede dar algún tip para la colocación de estos implantes bueno sin duda el no no trabajar demasiado en los platillos es uno de los consejos yo diría de los más importantes pero probablemente y esa mi experiencia cada vez más y creo que me ha gustado oír lo que ha dicho el profesor Soriano antes quizá en pacientes con un elevado riesgo por la osteoporosis no se deben utilizar cajas intersomáticas ahí quizás es una cosa que hay que evitar porque sí o sí vamos a tener complicación utiliza cemento óseo con los tornillos en pacientes con osteoporosis lo hemos utilizado pero no me gusta no me gusta el cemento sí hemos utilizado bastante tornillos expansibles es una tecnología que me gusta más bueno aquí realmente yo creo que en varios países aquí en latinoamérica no tenemos navegador en paraguay no lo tenemos y un tip que yo utilizo para colocar las cajas es por más que implicar radiación es guiarlos un poco o ir controlando con el arco en C la progresión de la caja para que vaya paralelo a los platillos entonces para evitar que se impacte en el platillo la navegación en pacientes osteoporóticos también nos permite elegir el tornillo más grueso posible elegir el tornillo más largo posible una trayectoria más convergente o incluso utilizar una trayectoria cortical de tornillos corticales en ese sentido también la navegación tiene ventajas en estos pacientes perfecto no tenemos más preguntas en el chat así que doctor Luis Miguel doctor Duchene es nuestro presidente del capítulo de columna así que no sé si tiene algún mensaje final pero también tiene algunos avisos que darnos a mí me toca hacer una pregunta luego le voy a pedir que les pido un mensaje final a cada expositor y luego un pequeño mensaje solo una pregunta técnica para ambos ambos han mostrado unas técnicas de manera de la visión monitorización neurofisiológica de Sobreano en el hospital en ABC es un sueño es lo ideal que hicieramos todos los dibujos de columna pero sencillamente no es nuestra realidad no todos tenemos mi neuro no todos tenemos una protección neurofisiológica a mano pero igual tenemos que hacer los casos entonces doctor sobreano doctor abril no qué tips nos podrían dar para hacer las técnicas que ustedes han mostrado ahora sin tener neuromónicos podemos hacer cómo podemos encarar sin todo ese soporte entendió la pregunta doctor si qué tips pueden hacer en los países donde no tenemos toda esa tecnología de navegador y neuromonitoreo siempre mi opinión es que estas técnicas se pueden llevar a cabo inclusive en lugares de bajos recursos con un con una cosa que es la más importante con un profundo conocimiento anatómico y un fluoroscopio se pueden llevar a cabo estas técnicas sin problema como les dije al principio las dificultades eran la literal porque hoy muchos años después así lo veo la falta de un conocimiento anatómico profundo que no estaba descrita en los artículos si ustedes leen el primer artículo que escribió mi gran amigo Kevin Foley y yo inclusive un día le dije oye pones paso A ya se le hicieron paso B ya estás en las facetas paso CRC así pero y cómo hiciste todo eso y nosotros los neurocirujanos por lo menos estamos acostumbrados a las descripciones de Rotten y todo eso que te vas encontrando los landmarks así precisos y demás hoy a estas alturas te puedo decir que con toda tranquilidad yo podría hacer un ELIF en cualquier lugar con recursos mínimos basados en anatomía porque hoy yo sé que la faceta lateral corresponde al triángulo de Cambium por eso ladrilo con esa facilidad que ustedes vieron o sea no me tardo ni unos minutos en terminar eso porque sé que abajo no hay nada y antes tenía terror de arrancar una raíz de producir una hemorragia desgarrar la dura entonces todo ese conocimiento anatómico revísenlo profundamente y eso es suficiente para poder hacer este procedimiento Avelino adelante Sí efectivamente claro el mensaje mío sería que el TILIF en el caso del TILIF que es la técnica de la que estaba hablando yo es una técnica completamente segura y es una técnica que se puede realizar sin ninguna necesidad de estas ayudas tecnológicas cuando las disponemos que duda cabe que son fantásticas para los cirujanos y para los pacientes para la seguridad del paciente pero por supuesto el TILIF se puede hacer sin navegación y se puede hacer sin neuromonitorización con una seguridad muy grande estas tecnologías nos ayudan mucho y nos ayudan mucho la docencia nos ayudan mucho a aprender la anatomía pero a veces hacen al cirujano dependiente y aprovecho esto un grandísimo cirujano que todos conocemos estadounidense que desde hace muchos años solo opera con estas tecnologías pues hace poco charlando con él me dijo oye pero tú cuando vas a algún país en vía de desarrollo que has ido a hacer operaciones que yo veo que haces esto y lo otro pero y cómo te atreves a hacerlo sin navegador y me dijo yo creo que a día de hoy no sería capaz de hacer esta cirugía sin navegación obviamente bueno pues eso fue un exceso de humildad porque seguramente por supuesto sería capaz pero muchas veces los cirujanos se convierten en dependientes de esta tecnología y yo creo que son tecnologías muy útiles pero bueno efectivamente como dice el profesor no pueden reemplazar al conocimiento de la técnica y de la anatomía que es lo fundamental y son técnicas muy seguras se pueden hacer en cualquier sitio cualquier cirujano con una preparación adecuada vienen aprovechando que el doctor Avelino es un aficionado al vino tinto como buen español una buena analogía es decirles que entre un vino de 96 puntos o 97 tipo a León y un vino de 100 puntos tipo Petros puede haber decenas de miles de dólares de diferencia pero que no necesariamente cambian la calidad o no Avelino así es espero que no se vayan a llevar de mensaje a casa a lo del vino y si lo del ilif y el tilif por favor excelente muchas gracias estamos en tiempo realmente agradecemos que hayan cumplido los tiempos en las presentaciones la discusión también muy buena y les pedimos un mensaje final a cada uno doctor Avelino luego a nuestro presidente sobre estas técnicas que un mensaje final que los colegas pueden llevar para la casa bueno voy a hablar yo primero porque así el profesor Soriano habla el último que creo que es el más adecuado para cerrar esta sesión respecto al tilif mi mensaje sería bueno lo que acabamos de comentar es una técnica a día de hoy muy recomendable el tilif mínimamente invasivo tenemos evidencia no de grado 1 pero si de grado 2 y 3 para recomendarlo a nuestros pacientes creo que es una técnica muy o relativamente sencilla de aprender y realmente muy útil muy versátil para muchas patologías y que como decíamos se puede hacer en cualquier entorno entonces bueno yo animo encarecidamente a los colegas jóvenes pues a que asistan a todos los cursos que hacemos y que aprendan esta técnica porque creo que les va a ser muy útil en su vida profesional mi mensaje sería que no me gustaría que se vayan con un pensamiento de que lo que vieron hoy son cosas muy sofisticadas o muy complejas son cosas de la vida real son cosas muy prácticas son cosas muy seguras se pueden hacer en cualquier lugar lo único que se requiere es tener la intención de hacerlas y muy importante tener una preparación institucional institucional yo siempre critico el hecho actual de que muchos de los jóvenes en vez de entrenarse en el Instituto Ramón y Cajal o en el Centro Médico ABC se entrenan en el Instituto de Tiu y en el Instituto Metroni eso no está bien creo que es bien importante que si tienen ganas de aprender la FLAN tiene centros de entrenamiento en los que pueden rotar están publicados en la página y serán publicados más y traten de si tienen un interés genuino de hacerlo en paso a paso con responsabilidad y tengo la certeza de que lo lograrán y siempre cuenten conmigo Muchas gracias doctor Soriano entonces para ir cerrando pedimos al doctor Luis Duchén presidente del capítulo de columna que nos dé algunos mensajes y volvemos con el doctor Juan Luis Gómez Amador luego Bueno muchísimas gracias doctor Soriano doctor Avelino hemos tenido una sesión muy nutritiva de mucho aprendizaje doctor Avelino está amaneciendo cerca de la India el doctor Soriano siempre vamos el empuje así que creemos que con estos líderes vamos a seguir aprendiendo hacer parte de la universidad el siguiente módulo y vamos a doctor el doctor Pablo Vela de Colombia el doctor de Estados Unidos nuevamente también coordinar digo nuevamente decir que es importante que estemos presentes en Miami es el congreso nuestro es un congreso muy importante y el capítulo de columna como todos está aportando para que tengamos un buen congreso para estar presente ahí por ejemplo y muchas otras estrellas de la columna así que de esta manera los vuelvo a invitar y reiterar todo el apoyo para que tengamos el mejor plan que hasta ahora se haya hecho gracias Luis agradecemos y yo creo que cerramos con esto la noche se le fue el internet a nuestro presidente del capítulo alguien por ahí me preguntaba que donde pueden ver los artículos métanse a o a o a cualquiera de esas plataformas ahí están todos los artículos que hemos publicado tanto Abelino como yo muy fácil encontrarlos hasta en el google ponen José Antonio Soriano publicaciones salen todas y ahí está todo lo que les mencioné no se preocupen muy fácil muchas gracias presidente no sé si el doctor Juan Luis Gómez Amador tiene algún mensaje final solamente agradecerles doctor Simón excelentes presentaciones del doctor Soriano y del doctor Abelino Parajón creo que nos han dejado muy en claro que tienen unas bases anatómicas muy sólidas un conocimiento técnico muy vasto y sobre todo lo importante que se mencionó los centros de entrenamiento tienen que ser centros de entrenamiento formales como lo mencionó el doctor Soriano y como lo mencionó también el doctor Parajón y felicitarlos por esta excelente tardeada creo que hemos aprendido mucho todos sobre estas técnicas de verdad muchas muchas gracias señor presidente doctor Parajón doctor Simón gracias 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 doctor Soriano tiene el micrófono apagado doctor Soriano su micrófono doctor Soriano su micrófono muchas gracias a todos los asistentes gracias a Abelino por estarse desmadrugando y a Juan Luis a ti Redia Luis a todos los organizadores sobre todo a nuestro organizador de internet a Leonardo que siempre tiene todo a punto gracias a todos abrazos muchas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches que pasen bien felicitaciones